Bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando estén mirando este video. Esta clase corresponde a la clase del miércoles 15 de junio, es una clase asincrónica porque estaremos tomando los recuperatorios, y es nuestra clase número 12, la última del cuatrimestre. En esta clase vamos a trabajar con la frase verbal simple y compuesta en la voz pasiva, el contenido teórico está en las páginas 49 a 53 del cuadernillo. Y nos vamos a enfocar en esta etapa en ejemplos de frase verbal simple y compuesta en voz activa, y más adelante vamos a ver a qué llamamos la voz pasiva. Pero en líneas generales la voz activa son las oraciones comunes, a donde tenemos alguien que realiza una acción, y la acción. Por ejemplo, los enfermeros o las enfermeras trabajan en el hospital. Eso sería una oración común, donde tenemos un sujeto, alguien que hace la acción, y tenemos por otro lado la acción. Como hemos mencionado en otras oportunidades, cualquier oración en inglés tiene como mínimo, en inglés y en realidad la mayoría de los idiomas, tiene como mínimo dos elementos. Una frase nominal que nos dice quién o qué, o de qué estamos hablando, que toda la frase nominal es todo lo que vimos en el primer cuatrimestre, y una frase verbal que nos dice qué pasa, que nos dice la acción, la situación o el estado. Cuando hablamos de frase verbal, esto que decíamos, la acción, lo que pasa, lo que ocurre, pueden verse dos casos. Toda frase verbal, como su nombre lo indica, debe tener como mínimo un verbo. En la frase nominal tenía que tener como mínimo un sustantivo, o nombre, frase nominal, nombre, es lo mismo que sustantivo, decíamos que en la frase nominal, debía haber por lo menos un sustantivo núcleo, y muchas veces estaba ese sustantivo núcleo premodificado. Y luego podíamos tener la posmodificación. En la frase verbal ocurre lo mismo, debemos tener como mínimo un verbo, para que sea frase verbal, y vamos a dividir las frases verbales en dos. Por un lado tenemos las frases verbales compuestas, y por otro lado tenemos las frases verbales simples. Las frases verbales simples tienen solo un verbo, que es el verbo principal, y las frases verbales compuestas tienen, además del verbo principal, que se ubica al final, como pasaba con la frase nominal, que en sustantivo núcleo se ubicaba al final, en una frase verbal compuesta vamos a tener un verbo principal, que es el que nos dice la acción, que es el que nos dice el estado, la situación o lo que pasa, que se ubica al final de esa frase, pero a su vez puede estar modificado por otros verbos, y por verbos auxiliares, o por verbos modales. Entonces, una frase verbal simple, tiene un solo elemento, que es el verbo principal, y una frase verbal compuesta, tiene verbos modales y o verbos auxiliares, que acompañan al verbo principal. Sí, esto lo vamos a ver ahora en mayor detalle, pero dentro de los verbos modales podemos encontrar verbos como can, may, could, might, must, should, ought to, will, y would. Así que en general, lo que hacen en su mayoría es agregar como un significado extra a la oración, es decir, indican que estamos hablando de una obligación, o de una posibilidad, o de una recomendación, ahora los vamos a ver en detalle, y los verbos auxiliares, que como su nombre lo indica, cumplen la función de auxiliar, o de asistir, al verbo principal. ¿En qué lo va a auxiliar? ¿En qué lo va a asistir? En qué va a ser el elemento que nos va a decir, por ejemplo, el tiempo verbal. Si el verbo auxiliar nos dice, por ejemplo, el tiempo verbal, si es presente, si es pasado, nos dice también, en muchos casos, si es una tercera persona del singular, por ejemplo, nos indica que hay una negación, nos indica, o sea, se utiliza para negar, se utiliza para preguntar, ahora los vamos a ver en detalle. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Son solamente tres. Es el verbo be, en todas sus formas, el verbo be es un verbo muy irregular, en presente tiene tres formas, am, is, or, si luego tiene been, en participio, y was y were son las formas en pasado. Luego tenemos el auxiliar have, que también tiene diferentes formas, have o has, en el presente, had, en el pasado, y finalmente el verbo auxiliar do, con sus tres formas, do, das y did. Sí, esto los vamos a ver ahora en detalle. También vamos a mencionar, dentro de la categoría de, podríamos decir, de frase verbal simple, donde dijimos que la frase verbal simple tiene un solo elemento, que es el verbo principal, hay aquí un uso especial del verbo be, del verbo to be, que ya la hemos visto, y que es la combinación del elemento there, más alguna de las formas del verbo be, por ejemplo, there is, there are, there was, there may be, y estos dos elementos, cuando están juntos, forman un verbo, que es el verbo haber o existir, alguna de las formas del verbo haber o existir, por ejemplo, there is y there are, se traduce como hay, o existe, o existen, o por ejemplo, there may be, y se traduce como puede haber, o pueden haber. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Vamos a ir desglosando un poco este cuadro. Vamos a empezar con las frases verbales simples, donde, como dijimos, la acción está indicada por un solo verbo. Tenemos acá la posibilidad de tener un verbo cualquiera, un verbo como el verbo work, trabajar, o works, en presente con la S, o podemos tener verbos que funcionan como verbos comunes, digamos, o como verbos auxiliares. Vamos a ver entonces los verbos to be y el verbo to have, que como dijimos recién, funcionan como auxiliares, pero también funcionan como verbos principales. ¿Cuáles son las formas del verbo be? Am, is, are, was, were, being también. ¿Y cuáles son las formas del verbo have? Has, have, y had. Esas son las formas, es decir, según el tiempo verbal, el verbo be o el verbo have van a aparecer de las siguientes maneras. Y como dijimos recién, hay un caso especial del verbo to be o del verbo be, que es cuando aparece junto con there, como en el caso de there is o there are, y en cuyo caso significa haber o existir. ¿Alguna de las formas del verbo haber? Hay, hubieron, habrán, ¿sí? Cualquiera de las formas del verbo haber. O existen, existían. Bien, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, narcolepsy is a condition in which the patient has difficulty in staying awake. ¿Sí? En esta oración tenemos los dos verbos, tenemos is y tenemos has. Pero si prestamos atención, estos verbos, el verbo is y el verbo has, aparecen solos en la frase verbal, ¿sí? Porque narcolepsy es un sustantivo, la narcolepsia es el sustantivo núcleo, luego tengo a condition, ¿sí? Que esto sería otro bloque de lectura con un sustantivo núcleo, una condición, y entonces la frase verbal que nos queda en el medio es solo el verbo is. Lo mismo acá, the patient, ¿sí? Es un bloque de lectura, el paciente, luego tengo otro bloque de lectura que es difficulty, dificultad, y en el medio me queda solo el verbo has. Con lo cual, tanto el verbo is como el verbo has en esta oración funcionan como frases verbales simples, es decir, con un verbo principal, como un verbo principal. No son auxiliares porque no están acompañando a otro verbo. En este caso son verbos principales. Y como están solos, constituyen una frase verbal simple. ¿Cómo lo vamos a traducir? La narcolepsia es una condición en la cual el paciente tiene dificultad en mantenerse despierto o en estar despierto. Luego tenemos un ejemplo del tercer caso que es este caso especial cuando aparece there de la mano de V, por ejemplo, there are compelling reasons for repeating the vaccination. En este caso, si bien hay dos elementos, está there y está are, como los dos elementos juntos quieren decir una cosa, quieren decir un solo verbo, es decir, el verbo haber, en este caso hay razones de fuerza mayor, o razones importantes, o razones de peso, eso sería compelling reasons, como se traduce como un solo verbo, como significa haber o existir, lo vamos a considerar una frase verbal simple, aun cuando tiene dos elementos, funciona como un solo verbo. Entonces, there are es una frase verbal simple que se traduce como, en este caso, como hay o existen. Hay o existen razones importantes, razones de fuerza mayor, razones de peso, para repetir la vacunación, sería la versión en español de esta oración. Bien, otros verbos pueden haber también, además del verbo be, además del verbo be, el verbo have, y el verbo there be, es decir, there is, there are. Si, dijimos, el ejemplo hace un rato, por ejemplo, el verbo work, trabajar. Si, entonces, ese verbo work va a aparecer con ese, o con es, cuando el sujeto, es decir, el sustantivo que realiza la acción, por ejemplo, la enfermera, el enfermero, el paciente, está en singular. Si, entonces, si son the nurses, va a aparecer work, pero si son the nurse, pero si es, perdón, the nurse, o the patient, va a aparecer works. Si, la S nos indica que es un verbo en presente, y que está en singular. Entonces, por ejemplo, the synovial membrane, lining, the joint, sorry, elaborating fluids. Si, donde el verbo principal es secrets, secreta, o segrega, si, entonces, acá vamos a leer esta oración como la membrana sinovial que recubre, esta ilg acá, funciona como postmodificador del sustantivo núcleo, creo que estas oraciones, estaba fijándome, me parece que son todas sacadas del ejercicio anterior, de la actividad 18, si no me equivoco, ahí estaba chequeando eso, sí, de la actividad anterior, de la actividad 18, donde habíamos dicho que la membrana sinovial que recubre o que reviste a la articulación segrega un líquido, perdón, un fluido lubricante. Si entonces, tenemos aquí, además de frase nominal, de casos de ING como postmodificador y como premodificador, en este caso el foco lo estamos poniendo en la frase verbal, que es un solo verbo, es una frase verbal simple, y este verbo está con S, porque estamos hablando de un singular, estamos hablando de la membrana sinovial, la membrana sinovial que recubre la articulación es un sujeto singular. Si hubiese dicho las membranas, acá hubiese dicho secret sin la S. Bien, entonces, como dije recién, cuando el sujeto está en plural, el verbo principal va sin la S. Por ejemplo, hospitals, que es un plural, represent the most dangerous foci from staphylococcus. Los hospitales representan los focos más peligrosos de esta filocopa. Entonces, para la frase verbal simple, puedo tener alguna de las formas del verbo vi, puedo tener alguna de las formas del verbo hab, acuérdense que en ese caso, vi se traduce como el verbo ser o estar, hab se traduce como el verbo tener, como vimos en el ejemplo anterior, en algunos casos pueden tener deris, derar, esa forma especial del verbo der, que se traduce con el verbo haber o existir, y luego tenemos todos los otros verbos, todos los otros verbos pueden ser trabajar, estudiar, participar, intervenir, cualquier verbo. Entonces, en el caso de todos los otros verbos, cuando estamos hablando del presente, va a tener la S en los casos de sustantivos singulares, y no va a tener la S, es decir, el verbo va a ser igual al infinitivo, cuando el sustantivo núcleo o el sujeto sea plural, como el caso de hospitales. Bien, esto en cuanto a las frases verbales simples. Entonces, frases verbales simples, cualquier verbo, además, alguna de las formas del verbo vi, cuando no acompaña a otro verbo, y en ese caso se traduce como el verbo ser o estar, el verbo der vi, que se traduce como a verbo existir, y el verbo hab, que cuando es verbo principal, se traduce como tener. ¿Qué pasa con las frases verbales compuestas? Dijimos recién que las frases verbales compuestas tienen como elemento indispensable un verbo principal que se ubica al final de la frase verbal, el verbo principal, que me dice lo que pasa, que me dice la acción, y este verbo principal va a estar acompañado, puede ser que esté acompañado solo por un verbo modal y que se dé verbo modal más verbo principal, puede ser que esté acompañado por un verbo modal, un auxiliar y luego el principal, o solo un auxiliar y luego el principal. Acuérdense que cuando tenemos los dos elementos modal y auxiliar, primero va a aparecer el verbo modal y luego va a aparecer el verbo auxiliar. Este es el orden en el que pueden llegar a encontrar las frases verbales compuestas. Bien, en cuanto a los verbos modales, es decir, estos que acompañan, dijimos, al verbo principal y que en general me dicen cosas, me dicen significado extra de esa acción. Tenemos por un lado can y may, por otro lado could y might, must, should y opt to, will, shall, y would, si no me equivoco que es la última. Bien, cada uno de estos están agrupados por la traducción que tienen en español. Can y may se traducen como pueden, como poder. Pueden, puedo, podemos, como poder. Es un verbo modal que suele hablar de posibilidad, a veces se usa para pedir permiso, se usa para hablar de habilidad. Can y may se traducen como alguna de las formas del verbo poder. I can, yo puedo. The nurse can, el enfermero, la enfermera, puedo. Lo mismo con may. Luego tenemos could y might, que se traducen como podría, es decir, acá estamos hablando tal vez de una posibilidad con un poco menos de certeza, podría pasar algo. Could y might. Luego tenemos must, que indica una obligación, generalmente una regla o una obligación moral, deben hacer algo, o tienen que hacer algo. Luego tenemos should y ought to, que es un poco más formal que should, pero ambos se refieren a una recomendación, a lo que sería lo recomendable, lo aconsejable, lo ideal. Entonces, lo que deberías hacer, you should go to the doctor, deberías ir al médico. Should y ought to se traducen como debería, es lo que debería pasar en una situación recomendable o ideal. Luego tenemos will y shall, que will indica futuro, es un verbo modal que no ocupa un lugar en la traducción, solo que pone, por así decir, al verbo que lo acompaña, al verbo al que acompaña en futuro. Entonces, si dice will go, voy a traducir ese verbo como iré. El verbo go quiere decir ir, will go quiere decir iré. Entonces, el will convierte a ese verbo en futuro, y en español voy a a poner directamente el verbo en futuro. El shall es un modal que ya no se utiliza tanto como en el pasado, es frecuente verlo para, por ejemplo, ofrecer algo, shall I help you, te ayudo, tiene como algunas funciones especiales, para, por ejemplo, pedir ayuda, para invitar, para ofrecer, pero originalmente el shall era una forma del will, como el ought to es una forma del should, o otra forma del should, el shall originalmente era futuro. Ya casi no se usa para futuro, por ahí sí lo van a ver en algunos contextos legales, o un poco más formales, con ese uso. Y finalmente tenemos el verbo modal would, que es un verbo que indica condición, es un condicional, un potencial, lo vamos a utilizar en situaciones hipotéticas, en situaciones imaginarias, que dependen de determinada condición, y al igual que el will, en su traducción, al español, cuando lo traduzco, no ocupa un lugar, sino que esa potencialidad la va a mostrar el verbo que acompaña. Por ejemplo, si dice, I would travel, el verbo travel es viajar, y como está acompañado del modal would, would travel es viajaría. Si es un condicional, porque es lo que haría, si pudiera, viajaría, si tuviera tiempo, viajaría, si tuviese plata, viajaría. Pero el would, al igual que el will, no ocupa un lugar en la traducción, porque me lo muestra el verbo, si la conjugación del verbo que termina en ia, estudiaría, viajaría, haría tal cosa. Si entonces, ¿cuáles son las características de los verbos modales? Nunca están solos. Si recuerden que el verbo modal siempre acompaña a un verbo principal dentro de una frase verbal compuesta. Nunca está solo, siempre acompaña a un verbo principal. Marcan el inicio de la frase verbal. Porque si está solo con el verbo principal va a estar primero. Y si tiene además un verbo auxiliar también va a estar primero. Si entonces, todos estos verbos can, may, could, might, must, should, will, cuando ustedes los vean en una oración, ustedes saben que ahí empieza la frase verbal. Y no va a terminar ahí. Porque como mínimo va a tener un verbo más, que va a ser el verbo principal. Porque nunca están solos. Entonces, nunca están solos, marcan el inicio de la frase verbal. Se usa el mismo verbo con todas las personas, no tienen conjugación, no tienen una posibilidad de ponerlo con la S, por ejemplo, como los otros verbos, los verbos modales, se usan siempre igual, no se conjugan en todos los tiempos verbales, no cambian según el pronombre. Yo digo, I can, she can, we can, they can. Para todas las personas y todos los pronombres, utilizo el verbo modal, y además, tienen la característica de no conjugarse en los tiempos verbales. La excepción es can, que tiene su pasado could, acá, coulds, agrupado como está acá, se traduce como podría. Porque estoy hablando de could y might juntos, hablando de una posibilidad, lo que podría pasar. Pero can también tiene la forma could como pasado, y en ese caso es pude, o pudimos, o pudieron. Entonces, si bien el can tiene su versión en pasado, que es could, en general, estos verbos no tienen la posibilidad de cambiarse, no existe must en futuro, por ejemplo. Ni tampoco lo voy a combinar con un will, will must. No, para eso, si yo quiero hablar de obligación en futuro, voy a tener que buscar otros elementos y otras estrategias que ya las vamos a ir viendo. Entonces, estas son las características de los verbos modales. Pasamos ahora a los verbos auxiliares, que como dijimos, en una frase verbal compuesta, el verbo auxiliar acompaña siempre va a estar acompañando a un verbo principal. ¿Sí? Entonces, ¿Cuáles eran los verbos auxiliares que los dijimos al principio? Be, have, y do. Estos son los tres verbos auxiliares que existen en inglés, en español no existen, no los necesitamos, porque conjugamos los verbos en todos los tiempos verbales. El verbo auxiliar va a ser el encargado de mostrarme las características del verbo principal. ¿Sí? Entonces, be, have, y do son los tres verbos principales que tienen diferentes formas según, por ejemplo, el tiempo verbal. Recuerden que pueden ser auxiliares o verbos principales. En este caso los estamos mirando como auxiliares. ¿Sí? Cuando era verbo principal, be es ser o estar, have es tener, y do es hacer. Cuando son verbos principales, be, ser o estar, have, tener, y do, hacer. Pero cuando son verbos auxiliares, ahí cambia la cosa. ¿Sí? Entonces, en el caso de be, verbo auxiliar, ser o estar, verbo principal, también ser o estar, solamente que va a aparecer solo. No va a aparecer, no es, están bailando, ¿sí? Por ejemplo, si fuera una frase verbal compuesta que dice, are dancing, o are working, ahí sería, están trabajando, o están bailando. En cambio, si es una frase verbal simple, donde aparece como verbo principal, va a decir, she is Brazilian, ella es brasilera. ¿Sí? Entonces, también es una forma del verbo ser, o estar, ella es brasilera, pero va a aparecer solo, en una frase verbal simple. Luego tenemos el auxiliar have, que como dijimos, en el caso de que sea verbo principal, y aparezca solo, va a ser el verbo tener. ¿Sí? She has children. Ella tiene hijos. ¿Sí? Ahí está solo. Pero cuando el verbo have funciona como auxiliar, acompañando un verbo principal, ahí vamos a traducirlo con alguna de las formas del verbo haber. Por ejemplo, has visited. ha visitado. Have visited. Han visitado. Es decir, alguna de las formas del verbo haber. He visitado, hemos visitado, había visitado, han visitado. Siempre va a estar acompañando a un verbo principal. Sí, dije bien, un verbo principal. Y finalmente tenemos el caso de do, que como les dije recién, cuando es verbo principal, quiere decir hacer. Entonces, do your homework, hace tu tarea. Ese es el verbo principal, hacer la tarea. Pero cuando es verbo auxiliar, directamente no lo voy a traducir. El verbo do, aparece como auxiliar, para decirme las características del verbo, es decir, si ese verbo está en presente, si ese verbo está en pasado, si es tercera persona del singular o no, si está negando, si me dice cosas del verbo. Pero no lo voy a traducir al español, porque en el español, todas esas características, me las va a mostrar la conjugación del verbo. Ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, dijimos que el verbo be, es el verbo ser o estar, tanto como auxiliar, como cuando es verbo principal. En presente, sus formas son am, is o are, en pasado, was o were, en participio been, recuerden que el participio es el ad oído. O sea que, si este es el verbo ser, esto es sido. Si esto es el verbo estar, estado. He sido. He estado en ese lugar. Ese es el participio. Y el gerundio, que ya lo vimos, que es la forma con ing, si es being. Luego el verbo have, que se traduce como haber, en el caso de que sea auxiliar, si no era tener. Entonces, en este caso, en presente va a ser has o have, y en pasado va a ser had. Es decir, han, hemos, a, alguna de las formas del verbo haber, en presente, y en pasado, había, habían, habían estudiado, por ejemplo. Finalmente, do, como auxiliar, no se traduce, dijimos que, cuando es verbo principal, es el verbo hacer, cuando es verbo auxiliar, solo me muestra las características del verbo, lo van a ver en preguntas, en inglés, y en la negación, en presente es, do o das, en pasado es, did, si lo van a ver entonces, do, das, y did, en preguntas, y en negaciones, es decir, doesn't, don't, o didn't, sus formas negativas, y, la forma, participio pasado, del verbo do, es, done, si, pero en este caso, solamente lo van a ver cuando sea verbo principal, no auxiliar, si, hecho, si es, el pasado participio del verbo do, del verbo principal hacer, es, hecho, si, en cambio, cuando hablamos del verbo principal, en pasado es, hice, o hizo, o en presente es, hago, o hace, o hacen, ¿sí? Bien, entonces, do, como auxiliar no se traduce, como verbo principal es hacer, lo van a ver en formato auxiliar, digamos, en preguntas y negaciones, y estas son sus formas, do o das, did, y dan, en el participio pasado. Bien, entonces, en una frase verbal compuesta dijimos que el primer verbo, no, no lo dijimos, lo decimos ahora, el primer verbo es el que indica el tiempo verbal, ¿sí? Recuerden que, frase verbal compuesta, tiene como mínimo un verbo principal, que se ubica al final de esa frase, y que me dice, el verbo principal, que es el que está al final, me dice la acción, me dice de qué estoy hablando, ¿sí? Y el que va adelante, el primer verbo, es decir, el auxiliar, o el modal, o sea, si empieza con un modal, será el modal, si empieza con un auxiliar, será el auxiliar, ese es el que me indica el tiempo verbal, ¿sí? si es presente, si es pasado, o si es futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recent attention in health care, has been on the actual architectural design of a hospital facility, donde la frase verbal es una frase verbal compuesta, porque tiene dos elementos, por un lado tengo el auxiliar has, y por otro lado tengo el verbo principal, has been. Fíjense que be, a veces es verbo auxiliar, pero en este caso, como es el último de la frase, ya sé que es el verbo principal, es el que me dice la acción. Has been, ¿sí? Bueno, entonces, la atención reciente en el cuidado de la salud, bueno, la traducción que pusimos acá es, se ha centrado, si hiciéramos una traducción más literal es, ha estado, ¿sí? se ha centrado o ha estado, en el diseño arquitectónico real, recuerden que actual es un falso cognado, no quiere decir actual, sino real, en el diseño arquitectónico real, de una instalación hospitalaria. ¿Sí? Entonces, es el been el que me dice la acción, porque es el verbo principal, ha estado, se ha centrado, ha sido, en todo caso, y es el has, el que me marca el tiempo verbal, que en este caso es presente, presente perfecto, ha estado, o sea, centrado. Si veamos el segundo ejemplo, People who are already working as healthcare professionals could train to be doctors and nurses. donde tengo una frase verbal compuesta, que es esta, are already working, el already, si es un adverbio, que me interrumpe un poco, me queda en el medio, es un adverbio de tiempo, suelen aparecer en el medio, entonces tengo que estar atento, de fijarme, si el verbo be, termina ahí, y eso es una frase verbal simple, o si luego del adverbio, hay otro verbo, y en cuyo caso, el verbo be, es un auxiliar que está acompañando a otro verbo, que es el principal. Si entonces, tengo are, y tengo working, si, en la frase verbal compuesta, are working, o are already working, el verbo que me dice la acción, es el último, es decir que estoy hablando de trabajar, trabajar en la acción, y el primero me dice el tiempo verbal, y are están presente, del plural, si entonces, people who are already working, lo vamos a traducir como, las personas que ya, already quiere decir ya, ya están trabajando, are working, están trabajando, si, work es el verbo principal, habla de trabajar, y are me indica el tiempo verbal, presente, están trabajando, como profesionales de la salud, could train, decíamos, to become doctors and nurses, recuerden que, el verbo principal es el último, es decir que acá estoy hablando de train, de entrenar, de formarse, de capacitarse, eso me dice la acción, y el could, es un verbo modal, que habla de posibilidad, de lo que podría pasar, si por lo tanto, a la frase, could train, la vamos a traducir como, podrían capacitarse, las personas, que ya están trabajando, como profesionales de la salud, podrían capacitarse, para convertirse, en médicos, y enfermeras, o enfermeros, ¿sí? Bien. Entonces, hasta acá, la presentación teórica, esto lo vamos a retomar, en profundidad, en el segundo cuatrimestre, les vamos a dejar tareas, para que realicen, antes del receso, y durante el receso, recuerden que, esta es la última clase, del cuatrimestre, pero vamos a estar disponibles, para consultas, unos días más, ¿sí? El cuatrimestre cierra, el 24, de ahora de junio, pero el receso, empieza como el 10 de julio, es decir, que entre el 24 y el 10, vamos a estar disponibles, para consultas, vamos a ir publicando, los horarios de consulta, para que no, digamos, la intención, es que ustedes, sigan avanzando, se pongan al día, con todo lo anterior, hagan la tarea, y aprovechen, los espacios de consulta, antes, del receso, y después del receso, porque las clases, vuelven a empezar, como la semana del 8, o 10 de agosto, ahora les voy a decir bien, pero, digamos, nosotros vamos a estar disponibles, también, un poco antes, de esa fecha, del inicio cuatrimestre, para que se saquen, algunas dudas. ¿Cuáles van a ser las tareas? Lo primero que van a hacer, es leer en detalle, desde la página 49, a la 53 del cuadernillo, que son las que estuvimos trabajando ahora, y van a responder, este cuestionario, ¿sí? Incluso, con lo que expliqué yo, ya en el video, recién en el video, ya podrían responder, algunas de estas preguntas, ¿no? a qué llamamos frase verbal simple, ahí tienen que buscar un ejemplo, de una oración en inglés, con una frase verbal simple, subrayar esa frase, y traducir la oración, pueden sacar ejemplos, de las oraciones, que aparecieron en el parcial, en el recuperatorio, que recuerden, que los pueden ir a retirar, pueden sacar ejemplos, de los textos del cuadernillo, ¿sí? La idea es que empiecen ustedes, a reconocer, cuáles son las frases verbales simples, luego en el punto número 2, ¿a qué llamamos una frase verbal compuesta? Y lo mismo, ¿sí? Buscar un ejemplo, subrayar la frase, y traducirla, si una frase verbal está compuesta, por un solo verbo, como lo llamamos, ¿cuál de estos tres tipos de verbos, está siempre presente, en la frase verbal? Si es compuesta, ¿en qué lugar se ubica el principal? ¿Cuáles son los verbos modales que no se traducen, sino que están para indicar tiempo verbal, del verbo que sigue? ¿Cuáles son los verbos modales que se refieren a poder hacer algo, o tener la capacidad de hacerlo? Eso está bien detallado en el cuadernillo, claro, está bien detallado en la sección de verbos modales del cuadernillo, ¿Cuáles son los verbos modales que se refieren a una obligación? Lo mismo, a una necesidad, de hacer algo, a una condición óptima, a algo ético, a una recomendación, todo eso lo tienen bien detalladito en el cuadernillo. Bien. Luego tenemos más preguntas, ¿Cuáles son los verbos modales que están en presente? ¿Cuáles son los verbos modales que están en pasado y en condicional? ¿Qué tiempos verbales indican will y would? ¿Cuáles son los verbos auxiliares? ¿Cómo se dice en inglés haber o existir? ¿Cómo se traduce have y has cuando están como principales y cuando están como auxiliares? ¿Cuál es la forma del verbo have en pasado? ¿Qué verbo modal es sinónimo de have to y de has to? ¿En qué tipo de oraciones se usan do, das y did como auxiliares? ¿En las afirmativas negativas o interrogativas? ¿Qué indican dudas y did cuando se usan como verbo auxiliar? Y finalmente, si una frase verbal está compuesta por los tres tipos de verbos, principal, modal y auxiliar, ¿en qué orden aparecerían los tres, si estuvieran los tres? Bien. La segunda tarea, o sea, la primera tarea es, entonces, responder a este cuadernillo. La segunda tarea es realizar la actividad 19 del cuadernillo, que está en las páginas 53 y 54, que es una actividad integradora, a ver, voy a dejar de compartir, así comparto la actividad, y la vemos un minutito, y entonces, luego de ver toda la teoría, esta que dijimos, acá está esto de los usos de los verbos modales, can y may, para expresar capacidad, permiso, posibilidad, y sus posibles traducciones, could y might, capacidad, permiso y probabilidad, y sus posibles traducciones, must, para necesidad u obligación, y sus traducciones, should y ought to, para lo que sería una obligación moral, una recomendación, lo que debería pasar, shall y will, que indican futuro, ya lo dijimos, y would, que indica un condicional. ¿Sí? Bien, eso está todo ahí, luego los verbos modales, con algunos ejemplos, tienen bastantes ejemplos acá, luego de leer y estudiar todo esto en detalle, entonces sí, van a pasar a la actividad 19, que es una actividad integradora de toda la unidad, de todo lo que vimos en la unidad, y les pedimos que lean un título y un abstract de un artículo de investigación, acá tienen a pie de página la cita, de dónde fue sacado, y con este extracto puedan resolver algunas consignas. ¿Sí? Este es el artículo, este es el título, Patient Involvement for Improved Patient Safety, A Qualitative Study of Nurses, Perceptions and Experiences, y luego tienen el abstract, el resumen de este texto. ¿Qué preguntas tienen? Tienen algunas preguntas de comprensión general, ¿Sí? Donde tienen que hacer una, digamos, una observación de este texto, por ejemplo, no solamente el texto en sí, sino los datos de la fuente de publicación, algunos datos de los autores, de la institución a la que corresponden, bueno, digamos, la idea es que ustedes puedan mirar, la tipografía, que puedan mirar no solo el texto, sino también el paratexto, es decir, todo lo que rodea ese texto, que nos dice cosas, y nos da pistas, ¿Sí? Los distintos tipos de letra, las cosas que están, fíjense que acá tienen numeritos, y tienen acá información, si ustedes tienen que empezar a leer, digamos, con un ojo más crítico, ¿Sí? Para ver, para que no se les pase ningún detalle, es decir, la fecha de publicación, en qué revista fue publicado, quiénes son los autores, esta información es importante al momento de investigar, para ustedes no es lo mismo leer un artículo de, no sé, lo que sea, de diabetes, escrito por un enfermero, con un posgrado, o por un nutricionista, o por un médico, o digamos, cada especialidad tiene una mirada, tiene un abordaje del tema diferente, ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes empiecen a acostumbrarse a leer todas estas otras cositas, además del texto en sí, ¿No? Bien, entonces, tenemos algunas preguntas de comprensión general, tenemos una segunda parte, donde el foco está puesto, sí, en el vocabulario y las estructuras, ¿Sí? La traducción de algunas palabras típicas y características de los textos académicos de investigación, como es el caso de AIM, DESIGN y KEYWORDS, si luego les pedimos práctica, que dividan las oraciones en bloques de lectura, que identifiquen frases verbales, y que puedan reconocer los verbos que componen, qué tipo de verbo componen las frases, si es un verbo modal, si es auxiliar, si es principal, ¿Sí? Para luego brindar una versión en español. Y creo que acá termina. Sí, esto es lo último de esta unidad. Bien, entonces, vuelvo acá, ya para despedirme con algunos comentarios, esa va a ser la tarea, el cuestionario y la actividad integradora, ah, perdón, la tarea tres es resolver otro cuestionario que va a estar en la PEDCO, que es un repaso de las funciones de ING. ¿Sí? Entonces, la tarea tres es resolver el cuestionario de ING que está en la PEDCO o que va a estar en la PEDCO, ¿Sí? Para reforzar los usos de ING. Bien, ahora sí los avisos para tener en cuenta. Todas las tareas que les estamos dando, la tarea uno, la tarea dos y la tarea tres, van a ser corregidas la primera clase del segundo cuatrimestre. La primera clase del segundo cuatrimestre es recién el 10 de agosto. Sí, entonces, repetimos y les pedimos, no lo hagan el 8 de agosto, no lo hagan el 9 de agosto. Sí, hoy es 15 de junio. ¿Sí? Tienen del 15 de junio al 15 de julio ya tienen un mes y hasta, tienen casi dos meses para hacerlo. Háganlo a conciencia, tómense el tiempo, ¿Sí? Vayan a las consultas y luego, sí, vamos a corregir en clase y nos vamos a sacar las dudas que hayan quedado. Como les dije antes, vamos a tener horarios de consulta, ¿Sí? Los vamos a mantener y los vamos a estar publicando en breve o tal vez semanalmente, ¿Sí? Para que ustedes puedan sacarse las dudas. Las notas del recuperatorio, ¿Sí? El recuperatorio es hoy, 15, las notas del recuperatorio van a ser publicadas en la PEDCO y en Facebook, ¿Sí? Recuerden que justo luego viene un fin de semana largo, ¿Sí? Viene la celebración de Uñáuz y Pantu, que es el año nuevo mapuche, ¿Sí? O sea que el miércoles siguiente es feriado. Apenas tengamos las notas, ¿Sí? Antes o después del fin de semana van a ser publicadas en la PEDCO y en el Facebook. Si necesitan hacernos algún comentario para tratar casos de certificado médico, alguna consulta, les pedimos que se comuniquen con nosotros de forma privada, ¿Sí? Porque la lista de estudiantes es numerosa, ustedes son un montón, y entonces a veces cuando empiezan a poner muchas consultas en, por ejemplo, en la, en el muro de Facebook, a veces se nos pasan algunas situaciones. ¿Sí? Se nos hace, se nos mezcla la información, son demasiados. ¿Sí? A veces queda perdido entonces. Si tienen alguna situación importante, particular, que necesita en nuestra atención, les pedimos que nos manden un email, en lo posible, o que nos escriban por otro medio, pero por privado, para casos especiales. Bien. Y por último, les queremos desear suerte en las mesas de exámenes que tengan, que vayan a rendir, y felices vacaciones, buen descanso para todos. Nos volvemos a encontrar en clase el 10 de agosto. Un... 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 Un...